Nos mantenemos nomás con las fechas establecidas, nos mantenemos con nuestro horario. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros un índice elevado de contagios aquí en el departamento de Santa Cruz. Se mantiene nomás, hasta la fecha estamos vigentes, entramos la primera semana de julio, entramos en las vacaciones. En el caso de que haya un incremento, entonces ya se tomará esa medida extrema. Lo que estamos haciendo nosotros como dirección departamental es fortalecer los puntos de vacunación que hay. A parte de eso, los insumos que es de competencia en nuestras alcaldías deben llegar a la unidad educativa para que en estos puntos, en el ingreso y en los ambientes, podamos hacer el control nosotros y no permitir que el COVID se propague. Pedirle al papá y a la mamá, por favor, de que llevemos a nuestros hijos a los centros de vacunación.